Buenos días compañeros, el motivo de este video pues es comparar la formación docente de los países de México y Finlandia. Lo he grabado porque desafortunadamente no voy a poder asistir a la sesión, espero que sea válido el trabajo y que lo puedan ver y sobre todo que se pueda comprender un poco de lo mencionado aquí. Bien, el maestro Gabriel Méndez Cruz, el catedrático de la materia, ha solicitado que hagamos un trabajo comparando con la mención anteriormente el tipo de formación docente que se da en algunos países, en dos países en este caso, he decidido hacerlo en cuestión de México con Finlandia, tal como ya habíamos comparado algunas cuestiones de la educación de ese país, ahora podemos profundizar en cuestión de la formación docente. ¿Qué conocemos de nuestro país primero? Para ser docente de educación básica en nuestro país se tiene que ingresar de una escuela normal, en esas escuelas normales se da la formación inicial docente, se lo llaman la Secretaría de Educación Pública y la de GESPE, dependencias de las cuales dependen las normales. Hay una descentralización educativa, los estados de la República son los que supervisan el cumplimiento de esos planes de estudio, hay licenciados en educación preescolar, primaria, secundaria y licenciados en educación especial, dentro de primaria existe la intercultural bilingüe y dentro de la secundaria existen diferentes especialidades. A diferencia de la educación en Finlandia, los docentes son formados en la universidad y deben de tener al menos tres años de educación superior demostrada o algún certificado internacional para poder formarse en alguna universidad y poder ser docente de educación básica. Está dividido también de una manera similar en cuestión de preescolar, primaria, secundaria y educación especial ellos le dan también al especial un carácter de orientador en esa formación inicial docente son 300 los créditos de la categoría europea que debe de tener un docente y en algo similar nosotros en la educación superior en México, un docente normal debe tener 290 créditos. En un esfuerzo realizado por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de Educación, la de GESPE, se trató de implementar un plan de estudios a cinco años aquí en nuestro país pero desafortunadamente a golpeteos en situaciones sindicales se tuvo que mover a cuatro años y un plan de estudios quedó un poco comprimido y con esos créditos un poco recortados considero que el plan era tal vez equilibrar la situación en una potencia como lo es Finlandia que es el primer lugar en evaluaciones internacionales tal como lo hemos analizado en clase la evaluación de PISA. En fin, en cuestión de formación continua los docentes asisten a cursos promovidos por las entidades federativas aquí en el, hablando específicamente de México, el presupuesto es gubernamental, digamos que el empleador, el gobierno, es el que responde por dichas capacitaciones en Finlandia es algo similar, el empleador es el que responde por dichas capacitaciones establece en el documento en el Education Act que pues dicha propiamente se les da biártico, se les da lo considerado para que la capacitación sea adecuosa, en teoría y se supone que nuestro país tendría que ser igual, se evalúan los contenidos, los programas, planes de estudio, actualizaciones pedagógicas en ambos países para llegar a una formación continua. Tal vez faltaría en nuestro país, ya llegando a un análisis o una conclusión, faltaría en nuestro país mayor intervención de las escuelas normales para dicha actualización y poder realmente vincular la realidad profesional con la realidad del campo de trabajo. Bueno compañeros, pues espero que puedan ver el video o el maestro para poder cumplir con el requisito del trabajo final y de la exposición. Muchas gracias.